Bueno, es una acción de amparo constitucional que ha presentado la empresa La Francesa contra una resolución administrativa emitida por la alcaldesa municipal de El Alto. El juez ha constatado claramente los argumentos vertidos por el equipo jurídico de la alcaldía y ha evidenciado que esta resolución emitida por la alcaldesa municipal no vulnera ningún derecho constitucional. En consecuencia, ha denegado la tutela planteada por esta empresa particular y se mantiene vigente lo determinado y la prosecución del proceso de contratación proseguirá conforme corresponde. Simplemente es una instancia donde se verifican posibles vulneraciones a derechos constitucionales y el juez ha constatado que no hay vulneración alguna. Sí han existido los argumentos correspondientes, pero no para justificar que haya vulneración de derechos. Nosotros hemos demostrado prácticamente que la resolución emitida por la alcaldesa es completa, es amplia, es rotundamente fundamentada, es decir, es totalmente amplia y le responde a todos los puntos que la francesa en su momento había impugnado en este proceso de contratación.